Le lleven las críticas a la famosa Barbie colombiana por mandarle a hacer una costosa rinoplastia a su hija de 12 años. Ella asegura que ese era el sueño de la pequeña, que pues simplemente quería complacerla. Y a pesar de que muchos la están condenando por meterla al quirófano a tan corta edad, a ella no le importó y lo hizo. Vamos con Carolina Flores que nos tiene detalles. Este es el antes y después de Sofía Vélez, una niña de 12 años luego de que su mamá, conocida como la Barbie humana, autorizara y pagara por su rinoplastia. Fue un sueño hecho realidad. Me siento súper empoderada, que nada me queda grande. Yo soy otra persona después de mi cirugía. Lo dice porque durante toda su vida escolar, Sofía asegura haber sido víctima de bullying debido a la apariencia de su nariz. Me hacían demasiados comentarios respectivo a mi nariz. No me la podía ver al espejo, no me gustaba, me la amarraba con cinta. Aunque Sofía se siente bien y contenta con su cirugía, el postoperatorio fue algo incómodo. No dormía pensando que me iba a chocar la nariz. Su mamá, Tatiana Murillo, más conocida como la Barbie humana, explica que cansada y preocupada por la situación que vivía su hija, tomó la arriesgada y polémica decisión de regalarle una cirugía plástica que se volvió tendencia en redes sociales. Era una cirugía que me la estaba pidiendo a gritos. Ella tenía un problema para respirar, pero aparte de eso tenía un problema grande de autoestima. Para muchos fue una decisión extrema debido a su corta edad, pero para esta fan de los procedimientos estéticos, asegura fue una buena decisión. De hecho, dice que para operarla solo había que cumplir algunos requisitos. En el caso de Sofía, que es una mujer, haber tenido su periodo, tener cierta estatura, se le practicaron muchísimos exámenes, lean mucho acerca del tema porque en realidad es un tabú. Y las críticas no se han hecho esperar. Este doctor, que no fue el encargado de operarla, dice que es mejor esperar a que los pacientes sean mayores. Aunque cada caso explica es diferente. El 90% del desarrollo de la nariz se completa en las niñas entre los 14 y 15 años. Que tengamos un aval de un equipo multidisciplinario que determine que hay una alteración física, emocional o social. Tatiana no se arrepiente de su decisión, pues asegura que en su juventud también fue víctima de bullying y sufrió de inseguridad. En los colegios falta mucho acompañamiento de los padres. En cuanto a salud, no se le hace daño a nadie, mejorando un aspecto físico que es motivo de burlas. Y el bullying se nos ha llevado a mucha gente. Desde Medellín, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. Las cirugías estéticas como la rinoplastia no son recomendables para pacientes menores de 18 años, salvo por una necesidad médica, cabe recalcarlo. Salvo por una necesidad médica, cabe recalcarlo.